Isaías 56 Una casa de oración para todas las naciones A. Una promesa para los que están fuera de las fronteras de Israel 1.1-2 Un llamado a la justicia Así dijo Jehová, Guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. 2.1-2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. 3.1-2 Guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Esta palabra profética está dirigida al desanimado pueblo de Dios, que ha flaqueado en la obediencia y la justicia. No ven ninguna razón para arrepentirse mientras las cosas se vean mal. 4.1-2 Dios los sacude de esto llamándolos a guardad derecho, y haced justicia en anticipación de lo que Él hará. Y, es como la persona que dice, Señor, empezaré a dar cuando bendigas mis finanzas. No, comienza a dar ahora y hazlo anticipando que Dios bendecirá la obediencia con respecto a tus finanzas. 5.1-2 Bienaventurado el hombre que hace esto, existe tanto la bendición inherente de la obediencia como la bendición del antiguo pacto para los obedientes. 2.3-8 Una promesa para los extranjeros y los marginados. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, eh, aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. 3.4 Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 4.5 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. 5.5 Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 6.5 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. 7.5 Ah, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Por qué no deberían decirlo? 8.5 Porque no es cierto. Pueden sentir que están apartados totalmente, de su pueblo, pero Dios promete que no es así. Entonces, les dice, no digan eso. 9.5 B. Ni diga el eunuco. E. Aquí yo soy árbol seco. El eunuco es citado como ejemplo de un marginado. A los eunucos se les negaba la participación total en los rituales del templo, Levítico 21, 17-20. Dios no quería que aceptaran sus sentimientos de ser rechazados. Aunque puedan sentirse así, la palabra de Dios es más grande que sus sentimientos. Y, a menudo, cuando las personas se sienten extranjeras o marginadas, sus sentimientos se convierten en una profecía autocumplida. Es sólo al negarse a aceptar esos sentimientos y al optar por confiar en la promesa de Dios, que esos sentimientos pueden romperse. C. Si Dios dice que perteneces, entonces perteneces. C. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Nombre perpetuo les daré. Este es el llamado de Dios para el que se siente marginado. Simplemente dice, camina bien. Vive en obediencia y te honraré y bendeciré. Te daré lugar y nombre perpetuo en mi casa. Y, para muchos, esto no es suficiente. Exigen el reconocimiento y el honor de los hombres. No es suficiente que Dios les dé lugar y nombre perpetuo en su casa. Ellos quieren tener lugar y nombre perpetuo entre los hombres. La vida es más fácil y más placentera cuando tenemos lugar y nombre perpetuo entre los hombres. Pero debemos poder encontrar el contentamiento teniendo nuestro lugar y nuestro nombre solo en Dios. 2. El lugar y el nombre que encontramos en Dios es mejor que el que encontramos en los hombres. Es mejor que el de hijos e hijas. Es un nombre perpetuo que Dios da que nunca perecerá. 3. Wolf sobre lugar y nombre. Una aplicación interesante de este versículo es el Yad Bashem. Un monumento y un nombre. El edificio en Jerusalén para honrar a los judíos que murieron en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuyos nombres son registrados para perpetuidad. 4. Esto también profetiza el paso del dominio del orden levítico. 5. Claramente, dar a los eunucos lugar y nombre en la casa de Dios contradecía el mandato de Levítico 21, 17-20. Pero bajo un nuevo pacto venidero, hay un principio más alto en acción que las sombras de la ley levítica. D. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. El pueblo de Dios había caído en la idea de que eran aceptados por Dios sin importar qué y que otros eran rechazados por Él sin importar qué. Aquí, el Señor deja en claro que incluso cuando un extranjero o un eunuco siguen a Dios y vienen a Él en obediencia, Él los recibirá. Eh, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios quería que su templo, su casa, no sólo fuera un lugar donde el pueblo judío lo adorara, sino que fuera una casa de oración para todos los pueblos. Y, la violación de este principio hizo que Jesús se enojara. Cuando vino al templo y encontró los atrios exteriores el único lugar donde los pueblos gentiles podían ir a orar más como un mercado al aire libre que como una casa de oración, expulsó a los cambistas y comerciantes. Mateo 21 a 13. F. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Debido al dolor del exilio y la cautividad, Israel se había vuelto intensamente egocéntrico. Creían que Dios sólo se preocupaba por ellos y que el resto de las naciones, muchas de las cuales trataban a Israel con crueldad, no importaban. Pero Dios quería expandir la visión de Israel más allá de sus propias fronteras, para que supieran que Dios amaba al mundo que perece y quería que ellos también lo amaran. B. Una promesa de juzgar a los líderes ciegos del pueblo de Dios. 1. 9. Una palabra para las fieras del campo. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. A. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Jehová Dios invita a las bestias del campo a un gran festín para devorar los cadáveres de sus enemigos después de que yacen en el campo de batalla. B. Venid a devorar. La misma imagen es utilizada en Apocalipsis 19, 17-18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 2. 10-11. Una palabra sobre los líderes infieles de Judá. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. A. Sus atalayas son ciegos. Los líderes del pueblo de Dios son ciegos. El juicio está en camino, pero ellos no lo ven ni advierten al pueblo de Dios. No cumplen su propósito como atalayas. Ellos son ignorantes, como perros mudos, simplemente aman el dormir. B. Los pastores mismos no saben entender. Estos líderes impíos son un triste contraste con el liderazgo piadoso personificado por el rey David en Isaías. 55. 3-5. Estos son pastores infieles, que solo buscan su propio provecho. 3-12. Palabras de los líderes infieles de Judá. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Ah, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Peor que ser pasivamente ignorantes y ciegos, son activamente malvados. A medida que se acerca el juicio, simplemente beben y se emborrachan. B. Será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Su fe ciega en el progreso ha reemplazado a una fe razonada en Dios. Están maduros para el juicio y no están preparados para el juicio. Dado que la imagen de Isaías 56.9 se relaciona con las imágenes del libro de Apocalipsis con respecto al regreso de Jesús, podemos ver esto como una imagen de los líderes del mundo sin estar preparados y tal vez incluso a una iglesia. No preparada en el regreso de Jesús.